MEC activa programa de lucha contra las drogas y la violencia en escuelas. La misma se desarrollará en escuelas oficiales para evitar la presencia de las drogas y la violencia en instituciones educativas. El viceministro, justamente el señor Griffith, he visto que está haciendo la publicación y puesta a conocimiento y posteriormente se va a hacer la puesta en marcha a nivel país también, para que podamos justamente trabajar lo que hace a la prevención contra las drogas. Nosotros en el departamento de Itapuea, por suerte, tenemos el plan de prevención y vamos a acoplar este mismo programa con el plan para que podamos conseguir justamente que tengamos esa herramienta de la capacitación a través de personas que son capacitadas y que puedan responder a las necesidades que tienen hoy día las instituciones educativas, atendiendo que el flagelo de la humanidad es la droga hoy día y casi nadie ya ha escapado, está escapando prácticamente a ese flagelo. Entonces necesitamos también coordinar actividades para hacerle frente como comunidad organizada y por supuesto como ente que es el Ministerio de Ciencia y Ciencia. Esa es la temática hoy día y esperamos que realmente redunde el beneficio de nuestros estudiantes y de toda la sociedad. Justamente los estudiantes son los más vulnerables en esta situación. Sí, lamentablemente eso es lo que detectan prácticamente rápidamente los vendedores o los que de alguna manera están en ese mundo y posteriormente esa necesidad al verlo, ellos prácticamente caen en esos vicios y posteriormente ya es difícil de salir si ya entra profundamente. Entonces trabajar mucho lo que es la familia, el escucha, de repente por ejemplo los padres de familia que darle el tiempo justo y necesario a nuestros hijos es muy importante. De repente a veces venimos cansados del trabajo, por más cansados que estemos, escuchemos a nuestros hijos porque necesitan ese momento, ese instante para escuchar. Entonces hay que hacerle caso. La cartera de educación informó que el proyecto será dirigido por instructores capacitados de la Policía Nacional en materia de prevención de drogas.